Buenas tardes, respetables todos y todas presentes. Pues ya hablaron mis compañeras bastante de las estadísticas de violencia en el Estado, donde la Endire del 2021 reporta que el 70.4% de las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia y los últimos 12 meses el 44.2% de nosotras. Eso quiere decir que de mis compañeras parlamentarias, 12 de nosotras hemos sido violentadas en algún aspecto de nuestra vida. Se estima que de cada tres mujeres que quieren o necesitan salir de una relación violenta o conflictiva, ya sea familiar o de pareja, no lo puede realizar debido a la situación económica que tendría que enfrentar sola. A estas cifras se suman las mujeres que son madres solteras, ya que aproximadamente el 68% de ellas no recibe el apoyo financiero de la pareja procreadora para la manutención de sus hijos. Aunque la participación de las mujeres en la economía alcance el 70.6%, al ser madres de familias, jefas de familias, responsables de hogar, la mitad de ellas se encuentra en pobreza. La rigidez laboral, caracterizada por jornadas presenciales externas, resulta en la precarización del trabajo femenino. Esto no sólo afecta la sostenibilidad de las familias, sino que también impide el ejercicio mínimo de la crianza y la maternidad responsable, dejando a las infancias en total vulnerabilidad. Esta situación conlleva a padres ausentes, madres agotadas, y las fuerza al autoempleo, subempleo o empleo informal, en el mejor de los casos. Mi propuesta consiste en el trabajo flexible, desde la nueva normalidad a una tendencia que ahora es irrefrenable en todo el mundo. Durante la pandemia del COVID-19 nos vimos obligados a adaptarnos a la nueva normalidad. Empleados y empresarios experimentaron la productividad de trabajo remoto o modelos de trabajo flexible, una tendencia laboral respaldada por las principales agencias y consultorías de recursos humanos del mundo, como Deloitte, McKinsey o Manpower. Sin embargo, en nuestro país y en nuestra entidad, hemos retornado al esquema tradicional 100% presencial. Parafraseando a Ana Lucía Cepeda, una empresaria mamá y reconocida por Forbes como una de las mujeres más poderosas de México, promover la flexibilidad laboral, evita la pérdida de talento y potencial de la mujer y de cualquier persona, incluyendo a personas con discapacidad o cuidadores primarios, debido a la rigidez de la cultura laboral. Mi propuesta consiste en apoyar a las empresas para adoptar el esquema funcional flexible en medida que lo permita la operación de cada negocio o cada puesto. Esto se lograría mediante la capacitación institucional certificada la planificación formal y personalizada para incorporar a la fuerza laboral, a madres, cuidadores primarios, personas con discapacidad, en esquemas de trabajo flexibles sin reducción de percepciones o prestaciones económicas. La otra es diseñar y rediseñar puestos de trabajo y metodologías de seguimiento para mantener o mejorar la productividad y enseñarles también a medir los resultados y realizar los ajustes correspondientes. Además, propongo que los gobiernos reconozcan a las empresas que adopten estas prácticas, favoreciendo la incorporación de madres, cuidadores primarios y personas con alguna discapacidad a la fuerza laboral y económica que impulsa la productividad del país. Esto, como efecto colateral, mejorará la economía familiar y el nivel de vida de las infancias, fundamental en la economía local y nacional y contribuye al desarrollo de las futuras generaciones. ¿Y qué pasa si nos atrevemos a cambiar el futuro? Muchas gracias. Quedo atenta. Aplausos 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 Aplausos